Caídas en las bolsas europeas en esta sesión de lunes. Ahora mismo el IBEX 35 se deja alrededor de un 0,4% y se aleja de esa resistencia que tiene muy importante en los 9.410 puntos. Sobre la mesa están en esta sesión todas las discrepancias entre Estados Unidos e Irán que generan mucha incertidumbre y también se está cotizando el resultado del triunfo de los conservadores en Grecia era un triunfo esperado y hoy está cayendo la bolsa de Grecia en torno a un 1,5% en una clara recogida de beneficios tras las subidas de las últimas jornadas. Aquí en España tenemos que hablar de la debilidad en las eléctricas, un nuevo día de caídas dentro del sector tras conocerse el contenido de esas circulares relacionadas con los ingresos regulados que ha publicado la CNMC. Ese contenido detalla que Enagás se verá más afectada en cuanto a esos ingresos regulados de lo que se esperaba y por eso Enagás está viviendo una nueva sesión de desplome. Hoy se deja un 6%. Por detrás todas las eléctricas están cayendo también con cierta fuerza. Naturi se deja un 2% y vemos descensos de entre el 1,5% y el 1% en red eléctrica, Endesa o Iberdrola. En cuanto a otros asuntos destacados de esta sesión tenemos que mirar fuera de España a Deutsche Bank que a estas horas cede ligeramente. Ha llegado a subir un 4% esta mañana tras anunciar este fin de semana una transformación radical que incluye el despido de 18.000 empleados. Volviendo a España pero también mirando a Reino Unido es noticia IAG porque una de las aerolíneas del holding British Airways se enfrenta a una multa de más de 180 millones de libras por la sustracción de datos de clientes de su página web que tuvo lugar en 2018. IAG ya ha dicho que va a recurrir y va a evitar por todos los medios esta sanción. A estas horas los futuros estadounidenses se dejan alrededor de un 0,3%. También está afectando en los índices el hecho de que el dato de empleo estadounidense del viernes fuera considerablemente mejor de lo esperado lo que aleja la posibilidad de un recorte de tipos por parte de la FED en la reunión de julio.